Tira al arriba, Ragnar Toma Ahí se viene, lo va a tener Vísimo eh Buen calo Navo, Navo Navo, vete pa tu cama Navo, vete pa tu cama y acuéntate a dormir Hermano, grabe ese gol por favor Vete a tu cuarto Y acuéntate a dormir Emma, vete pa tu cuarto de tu papá Y tu mamá y te acuéntate a dormir No, no No lo quería hacer